Tengo un bojo a cuarto que no se me quita Tengo un bojo a cuarto que no se me quita Tengo un bojo a cuarto que no se me quita Yo no tengo autoestima, yo tengo un avión estima Demasiada cotorra, bokeh lindo el Alparrima El dueño de la calle lo conté ni de la esquina Me estoy buscando Tokio pa' que me la ponga en China Trailer, yo tengo lo que a ella le gusta Controlo como Juan Uvier, el dueño de la ruta Muchacha y esa tú tumba en el pantalón Tú tienes la cola como Cristóbal Colón Tengo un bojo a cuarto que no se me quita Tengo un bojo a cuarto que no se me quita Tengo un bojo a cuarto que no se me quita Tengo un bojo a cuarto que no se me quita Tengo un bojo a cuarto que no se me quita Tengo un bojo cuarto que no se me quita Si tú no te mandaste conmigo cuando yo andaba en mis pasolas Cuando crucen el Ferrari, no me pidas bolas Ya tú sabes que es lo que estoy yendo con mi toli Cuando llegan las mujeres, se me vacían las bolas Tengo un bojo cuarto que no se me quita Tengo un bojo cuarto que no se me quita Tengo un bojo cuarto que no se me quita Tengo un bojo cuarto que no se me quita Tengo un bojo cuarto que no se me quita Y todavía están dudando, con siete años matando El jefe del movimiento, ya él produciendo Hay un bobo, la calle vibra Salió el loco El bebé Jonathan Boy El buh Dejame el piano, ya él ahí Bling 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 ¡Cling!